Bueno, hoy vamos a tener una de estas entrevistas que va a permitir desaznarnos un poco y bastante a los neófitos en el tema, a los más o menos entendidos y a los especialistas, porque nuestro entrevistado realmente es un experto, es difícil encontrar un experto en un tema en cualquier lugar del mundo, sobre cualquier disciplina o sobre cualquier evento social o cualquier situación científica. Es el caso de Alejandro Olmos, que está justamente conectado vía Zoom con nosotros. Si hace falta alguna presentación, solamente voy a decir que él y su padre anteriormente han sido minuciosos, estudiosos de todo el recorrido que ha tenido la deuda pública, la deuda externa en nuestro país, en muchos momentos extremadamente amañada, en otros momentos ilegal, en otros momentos además salpicada por la sangre de los procesos dictatoriales que ha tenido Argentina, como por ejemplo la última dictadura cívico-militar y aquel proceso que Martínez de Hoz comenzó, ejecutó y perfeccionó en materia económica. Hoy está siendo muy consultado por distintos medios de comunicación porque en este momento Argentina está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional cómo va a acordar los plazos de pago para los próximos años, hay que pagar capital, hay que pagar intereses, se está pagando un préstamo que Macri tomó de manera bastante desprolija, por decirlo de algún modo, y que representa mucha plata para todos los argentinos a la hora de pagar los vencimientos de los intereses. Así que lo presentamos formalmente, está conectado Alejandro Olmos. ¿Cómo le va Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, le queremos agradecer muchísimo aquí de Somos Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, porque no siempre hablamos con realmente un experto en un tema como es su caso, y la deuda pública y la deuda externa. Usted cree, yo lo he escuchado en los últimos días, que ha sido consultado por otros medios, sobre esta situación particular que vive el país. ¿Cómo la ve en términos generales? ¿Cómo usted vive este momento siendo un especialista en la materia? Hay dos opiniones. Una, que es la que sostiene el gobierno, de negociar y acordar con el fondo, y otra, que dicen que no hay que acordar con el fondo. En el gobierno, por otro lado, se dice que se va a acordar con el fondo sin ajustes, sin condicionamientos. Y yo no creo que el fondo acuerde con la Argentina a cambio de nada. Porque la historia del fondo, de 1957 hasta la fecha, muestra que aún en situaciones muy conflictivas, el fondo siempre tuvo exigencias. Por otro lado, hay una realidad. El fondo no va a acordar con el gobierno si el gobierno no tiene un plan concreto que mostrarle. O se piensa que el fondo va a darle 10 años de plazo en un acuerdo de facilidades extendidas, más 4 de gracia, para que la Argentina empiece a pagar en el 2026, a cambio de nada. A cambio de buenas intenciones, de palabritas, denunciados. Yo no creo que sea así. El fondo va a plantear exigencias, quizás sean un poco más flexibles, pero de ninguna manera va a ser algo a cambio de nada. Yo creo que, es mi opinión subjetiva, no creo que ya hay un acuerdo con el fondo, se están puliendo algunos detalles, porque la Argentina no va a entrar en mora con el fondo. Porque entrar en no pagarle al fondo no es entrar en default, como dicen equivocadamente muchos. Y por otro lado, mi posición es que la Argentina no debería acordar con el fondo, no debería pagarle, porque tendría que seguir dilatando las operaciones y ver qué pasa a través de un plan económico serio en los próximos años. Porque, por otro lado, si hacemos un acuerdo con el fondo, no tenemos plata para pagarle al fondo. Lo que pasa es que el acuerdo con el fondo supone acordar con el fondo, que el fondo nos dé plata, y con esa plata que nos da el fondo, pagarle al fondo. Lo que significa que la deuda siga creciendo, porque además, esto de pedirle plata al fondo no lo digo yo, en la carta que dio inicio a las negociaciones, firmada por Martín Guzmán y Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, ahí al fondo se le pide asistencia crediticia. O sea que, esto es lo que se hace siempre. Y yo creo que el gobierno debería tomar algún otro tipo de decisión, porque hoy leía declaraciones de Culfas que dice que es irresponsable no acordar con el fondo, y hay toda una serie de criterios que va a ser devastador, y esto lo comparten desde el oficialismo de Leandro Santoro hasta los libertarios de mi ley, ¿no? Bueno, pareciera que si no acordamos con el fondo, va a haber una tragedia de consecuencias impredecibles, lo que pasa es que no dicen cómo va a ser la tragedia, porque hablan de inestabilidad cambiaria, la hay, y va a haber con acuerdos y sin acuerdos. Hablan de que no vamos a acceder a la inversión, y no tenemos inversión hace años. Entonces, yo creo que hay muchos mitos que se tiran, y que habría que tratar de precisarlos, señores. Bueno, si no acordamos con el fondo, digan exactamente qué va a ser el fondo. Por otro lado, el fondo no puede ejecutar a la Argentina, no puede embargarla ni nada, y a través de la lectura minuciosa de los documentos del fondo, que conozco bastante, sé que el fondo tiene procedimientos para empezar a seguir negociando con un país que no le paga, y estos procedimientos llevan mucho tiempo, hasta dos años. Entonces, yo creo que el gobierno argentino debería tomar otras medidas, porque si acá llega a haber algún ajuste, o llega a haber alguna de las medidas que el fondo generalmente aplica, con el estado en que está la Argentina, yo no sé lo que puede llegar a pasar. El fondo fue implacable con Grecia, y no le importó la gravedad de la asistencia. Yo no creo que sea filantrópico con la Argentina. Claro, 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 sí. No, aparte, pensaba esto, tal vez estemos viviendo todos, y usted con la mirada más fina sobre el asunto, nosotros con la mirada más del trazo grueso, asistiendo a un momento en donde se está asusando a toda la población diciendo es esto o el precipicio, y en realidad hay todavía dos o tres pasos más para dar. Por ejemplo, usted planteaba, lo escuché por lo menos en otros espacios, planteaba esto. Atención en un aspecto concreto de cómo se tomó el préstamo en la gestión anterior, porque el Fondo Monetario también cometió de mínima errores en su carta orgánica, podríamos decir, respecto a cómo le da la plata a la gestión Macri, incluso teniendo en cuenta que se violaron ahí ciertos aspectos respecto a la atención que hay que ponerle a la posibilidad de fugar capitales a través de la inyección de dólares desde el exterior. Y usted decía, Argentina incluso puede ir a discutir esta situación a la halla sin que esto signifique una declaración de guerra, sino que signifique un paso administrativo más en esta discusión. Claro, porque yo he planteado esto, lo que pasa es que hay un problema con el tema de la deuda, que parece que la juridicidad no existe. Es decir, cuando se abre la deuda, tanto con el fondo como con los acreedores privados, pareciera que los únicos que tienen dominio sobre estas cuestiones son los economistas. La cuestión jurídica se soslaya como si la juridicidad respecto al endeudamiento, a la legalidad de los contratos, no tuviera ninguna significación. Y un país que se respete debe preservar el ordenamiento jurídico y, por otro lado, tener todos los elementos que le da ese ordenamiento jurídico para tratar de llegar a alguna solución en problemas tan complejos como este del fondo. Y, precisamente, como el fondo ha violado normas de su convenio constitutivo y para el derecho internacional público esa violación significan actos ilícitos para el derecho internacional, yo no sé por qué el gobierno no va a la Corte Internacional de Justicia a plantearle, señores, el fondo violó el artículo primero de su convenio constitutivo porque no le pidió, cuando le dio el dinero que le dio al gobierno, las garantías necesarias. En segundo lugar, y mucho más concretamente, el fondo violó el artículo quinto porque cuando se establece que el gobierno no ha cumplido los objetivos para los que fue dado el préstamo, ya que el préstamo fue dado para la estabilización del avance de pagos y para evitar todo esto que se produjo de la fuga, el fondo tiene que comunicarle al gobierno lo que está pasando, el gobierno debe responderle. Si el gobierno no le responde o le responde vagamente, el fondo puede inhabilitarlo. Y el artículo sexto, que es más concreto todavía, si el fondo advierte que el gobierno permite que la plata se esté fugando, debe decirle, señores, paren por la fuga y ejerzan los controles necesarios y si el gobierno no lo hace, inhabilitarlo. El fondo no hizo nada de eso. Entonces hay una responsabilidad objetiva del fondo de la que debería hacerse cargo. Por eso ir a la Corte Internacional de Justicia es importante. Ahora, ¿por qué? Porque además el fondo no podría ni enojarse, ni ofenderse, ni tomar ninguna actitud hostil, porque esa posibilidad está dada por el artículo 9, sección 32 de la Convención de Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados firmada en Nueva York en el año 1947. Es decir, que hay una Convención Internacional de las Naciones Unidas donde se la reconoce al fondo las inmunidades que tiene el fondo, pero también se da la posibilidad que ante un conflicto entre el fondo y un Estado se pueda ir a la Corte. Y la emisión de esa opinión consultiva es de acatamiento obligatorio. Entonces yo creo que sería importante que un tribunal internacional dijera sí, señores, ustedes, el fondo no hizo esto, esto y esto. Porque lo dice el presidente, lo dicen los ministros, lo dicen muchos dirigentes políticos, pero ese tipo de opiniones carecen de toda entidad para enfrentar al fondo. Ahora, un fallo de la máxima corte internacional sí podría al fondo por lo menos llamarle la atención de que públicamente a través de un fallo internacional se está poniendo en evidencia lo que hizo el fondo. Porque además el derecho internacional establece que esos actos ilícitos determinan que el organismo debe hacerse cargo de los mismos y reparar los daños ocasionados. Y los daños ocasionados están dados porque al no advertirle al gobierno la fuga de capitales siguió endeudándolo, siguió dándole dinero con las consecuencias que estamos pagando ahora. Exacto, exacto, exacto. Usted obviamente es una referencia en este sentido y en este punto y en la materia. Ahora cuando sabemos que, por lo menos los que seguimos hace un tiempo, usted ha asesorado en materia de deuda pública a Pino Solanas, también ha trabajado en otros países asesorando a primeros mandatarios, pero en Argentina, ¿ha tenido la posibilidad de hablar esto con los gestores de la política, los poderes ejecutivos, o lo miran torcido cada vez que usted aparece con toda esta información a colaborar o a opinar sobre el asunto? ¿Cuál es su relación? Vamos a un caso concreto con esta gestión. ¿Ha tenido la posibilidad de acercarle su mirada oficial o no oficialmente? Yo creo que tanto los medios como los funcionarios convocan a gente o que tiene argumentos débiles o que no plantean las cosas como debieran plantearse en su realidad. Entonces, es decir, a mí no me llaman de programas de televisión relevantes, hace poco me han llamado, sí, en dos programas importantes, pero en general tratan de que yo no vaya. ¿Por qué? Porque yo digo cosas que otros no dicen y a veces eso molesta mucho. ¿Y por qué molesta mucho? Pero voy a dar un ejemplo. Yo le escribí al presidente de la nación, en enero del 2020 apenas asumió, planteándole a través de una larga carta todos los problemas relacionados con la deuda y algunas medidas que se podrían adoptar. Bueno, la respuesta vino en octubre del 2021, casi dos años después, a través de una carta sin firma del Ministerio de Economía, diciendo que se le había girado una nota presentada por mí en el mes de enero del 2020. Eso ya le da la pauta de cómo se maneja el gobierno con gente que simplemente quiere aportar elementos. Y por otro lado, lo que yo creo que molesta es porque en el caso concreto de ahora, del actual gobierno, ha habido una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción contra el presidente Macri y los ministros que intervinieron en el acuerdo con el fondo. A esto se ha sumado la Procuración del Tesoro de la Nación a través de un escrito presentado por el doctor Zanini, constituyendo en parte querellante. Entonces, claro, ¿cómo le van a invitar a mí si yo públicamente he dicho que parte de esa denuncia es un disparate? Porque una de las partes fundamentales de la denuncia es que en el acuerdo con el fondo no se siguieron las normas del procedimiento administrativo. Y yo he planteado que esta gente no debe conocer las normas porque los acuerdos stand-by con el fondo no rige ese procedimiento. No solo porque lo digo yo, sino porque lo dicen las propias normas que se ve que no las leen. Se ha llegado al extremo de que el doctor Félix Cruz, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, en su presentación falsea el artículo de la ley 1172 complementaria del presupuesto para hacerle decir lo que la ley no dice. Entonces, cuando se llegan a estos extremos, ¿para qué me van a convocar a mí? ¿Para que yo los ponga en evidencia? O sea, señores, ustedes no leen. Porque otra de las cosas que se dicen, y esto también lo dicen gente de buena fe, militantes que no conocen, es que el préstamo fue ilegal porque el fondo violó sus normas al prestarle semejante plata. Y eso es otro disparate. Se ve que no leen, porque además no leen el convenio constitutivo, los estatutos, los reglamentos, toda la normativa del fondo desde el cual y desde adelante, donde a través de una lectura rigurosa se puede ver que el fondo tiene facultades para hacer lo que quiera con los préstamos que otorga. Y si bien el préstamo fue exorbitante, sin antecedentes, tenía facultades para hacerlo. Lo que debía haber hecho es pedir garantías que no pidió, tendría que haberle pedido al gobierno una política distinta a la que hizo, pero hay que separar las cosas. O también el disparate de decir que el préstamo no pasó por el Congreso, sabiendo que la ley 2456 de Administración Financiera establece en su artículo 60 a parte final que ese tipo de préstamos no es necesario que tengan aprobación legislativa. Y también se ha llegado a decir, lo dice el propio titular de la Oficina Anticorrupción, que bueno que esa ley no estaba vigente. Señor, ¿cómo no va a estar vigente si en la última ley de presupuesto se funda el ministro, el Poder Ejecutivo funda varias normas en esa ley? Y el año pasado lo mismo y cuando se presentó el pedido de sustentabilidad de la deuda pública en el proyecto de ley que fue en el 2020 al Congreso, también se refiere a esa ley que está plenamente vigente y que fue ratificada por ambas cámaras del Congreso en el 2014. Entonces, claro, ¿qué les va a interesar que yo vaya a decir estas cosas? Porque es un poco romperles el esquema. Precisamente con motivo de todos estos equívocos, de que dicen que se violó la ley administrativa, que no se hicieron. Porque, claro, esto no solo lo dicen militantes, lo dice el procurador, lo dice el titular de la Oficina Anticorrupción, lo dicen legisladores. Es decir, se ha llegado al extremo que dos dirigentes políticos como Juan Grabois y Claudio Lozano iniciaran demandas penales contra el presidente Macri, contra Cristian Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Y yo les preguntaría, ¿es que acaso han leído el convenio constitutivo del fondo? ¿Han leído el artículo 9 donde dice que los directores del fondo, los gobernadores, los operadores, los funcionarios, tienen inmunidad absoluta de jurisdicción y no pueden ser juzgados en ninguna parte del mundo? ¿Saben acaso que Nicolás Dujovne, el que firmó el acuerdo con el fondo, era gobernador del fondo en representación de la Argentina, Bolivia y Chile y le alcanzan las inmunidades? Entonces, la idea mía en este libro es hacer un análisis exclusivamente jurídico sobre todo lo que tiene que ver con la estructura legal del fondo monetario, el derecho internacional público, lo que es el procedimiento administrativo que en este caso no rige, las facultades del Banco Central para firmar estos acuerdos y el Banco Central no puede estar limitado por ninguna ley de la nación o que tiene, además de tener autarquía, es decir, está liberado de ser afectado por otra ley que impida que haga este tipo de cosas. Entonces, quería aclarar todo eso. Y después, la exdiputada Fernanda Vallejos en ese libro va a escribir un análisis de qué significó desde el punto de vista económico el acuerdo. Entonces, la idea es que el que lea el libro de la manera más, tratamos de ser lo más claros y pedagógicos posibles, entienda lo que son estos acuerdos, cómo se celebraron, por qué no hay una legislación que sea más rigurosa para celebrarlos, porque cuando a mí veo esto de las demandas penales o de que el otro día un prestigioso jurista como el doctor Barcesat comete el disparate de escribir un trabajo diciendo que el acuerdo con el fondo es un tratado internacional que se rige por la convención de la Haya, sí, sí, por la convención de la Haya. Digo, ¿cómo es posible que se caiga en este tipo de cosas? Entonces, lo mejor es aclararlo para que el que lee ese libro diga, no, esto es así, 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 así. No porque lo diga Olmos, sino porque Olmos va a citar toda la normativa para que los que la lean se den cuenta de cómo se ha procedido. Por otro lado, si este acuerdo, como dicen ellos, fue ilegal, se violaron las leyes y todo lo demás, también las violó Néstor Kirchner cuando hizo un artículo, cuando firmó un acuerdo en septiembre del 2003 con el fondo y hicieron todos los anteriores. Alejandro, muchas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. le mandamos un saludo muy grande aquí de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por haberme convocado. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo grande. Alejandro Olmos.